La noche de los investigadores es un evento que tiene como objetivo central acercar el papel y el valor de los investigadores a la sociedad. Se celebra de manera simultánea en 350 ciudades y de manera específica en Andalucía en 8. Tiene una gran importancia para nosotros porque es una actividad que realizamos en conjunto, las universidades, centros de investigación y que por primera vez consigue financiación europea. Los microencuentros son pequeños mítines en los que 10 ciudadanos van a poder hablar con un investigador, le van a poder preguntar todo lo que se les ocurra sobre la investigación que están haciendo. Van a trasladarnos una imagen real de cómo es un investigador andaluz. Y ya para finalizar comienza la gala porque la noche de los investigadores tiene una parte científica y reflexiva y una parte más lúdica porque queremos trasladar la imagen real de los investigadores que además de pasión por la investigación tienen pasión por otras cosas de la vida, por el arte. ¡Gracias!